Hola, soy Carmen Lynch. Y yo soy Luis Chaten. Y aquí estamos en Podría Ser Peor. Me encanta esa voz para comenzar, Carmen. Gracias, es mucho café. Oyes, da gusto estar en casa otra vez. No he estado en casa en tres semanas. Oh, cierto, estás de vuelta en tu casa. Mira los libros atrás, todo. Sí, los libros, sí. Y da gusto no hacer nada tres semanas porque ahora me esfuerzo porque, digo, tengo que hacer cosas porque no he hecho nada. Claro, vienes llegando, regresando de tus vacaciones. Oye, pero quería, mira que extraño. En tiempos de pandemia, cuando fue el gran momento, el furor del Zoom, digamos, uno estaba, el cerebro de uno estaba seteado para este tipo de transmisiones en que el backing era como ese que tú tienes ahí. Los libros y tal, todo el mundo, todo el mundo alardeaba de tener libros en su casa. Oh, mira cómo tiene libros de consulta esta persona. Por eso es que está en letrado, por eso es que habla con su verbo. Está interesante porque lee mucho. Ahora que te estoy viendo, ya he normalizado, mi cerebro ya normalizó la imagen del backing con libros. Ya no es algo que llame mi atención. Ah, interesante. Bueno, no son mis libros, ¿eh? Y también hay un Emmy aquí detrás. A ver, un Emmy. Yo siempre quiero sacar el Emmy. ¿Tú no tienes libros? O sea, tú no vas a libros. Son los de mi novio. Mis libros están, no los puedes ver, pero están en el suelo, no en el suelo, pero en un shelf debajo de mi despacho, debajo de mi oficina. Y mira, estoy leyendo un libro que es muy bueno, que lo ha escrito un comediante, pero me está durando dos meses de leer. Me está costando tanto tiempo de leer porque es muy thick, es muy lleno de descripción y tengo que leerlo muy despacio. Es denso. ¡Denso! Sí, sí. Es muy denso, pero es muy bueno. Es un comediante, no sé si lo conoces, Sam Talens. No, no lo conozco, ¿no? Que se ha vuelto famoso por este libro. Oh, pero es ficción, es comedia, ¿qué es? Es una historia de un comediante súper drogadicto alcohólico que está haciendo shows en el medio de América, conduciendo a hacer un show, beber mucho, conduciendo a hacer shows, está con una prostituta. Es toda una vida muy... Ah, yo no conocí, yo no conocí, trabajamos juntos hace tiempo. Eso es, son los comediantes más de los 80, porque ahora creo que son más, tú vas al Comedy Cellar o algo y casi nunca ves a un comediante bebiendo, ¿sabes? Es interesante eso, Carmen, porque es cierto, es cierto, es verdad. En tiempos de, no sé, probablemente George Carlin o más atrás, Lenny Bruce, es cierto, la reputación probablemente no solo de los comediantes, sino de la gente que iba on the road, de las personas que iban haciendo espectáculos por ahí. Y se hablaba, de hecho, en sus rutinas, la palabra cocaína estaba mucho más presente. Hoy en día creo que no tanto. No, hoy no tanto. En mis 20 años de hacer comedia, solo una vez he entrado en el green room y he visto esto. ¡Ay, perdón! Perdón, excuse me. Sí, y yo, claro, esto era hace como 12 o 15 años, y yo, así porque es que yo nunca lo he hecho y no estoy acostumbrada a esto. Pero ahora vas a un sitio y dicen, no, el gluten me hace daño la pancha y no bebo. Gracias. ¡Guau! ¡Qué mala reputación la de los comediantes nuevos! Bueno, nuevos, nuevos de mucho tiempo. En fin, háblame más del comediante del libro que estás leyendo. Vale, pues esto es, se habrá, no sé si es parte de su vida o se habrá inventado un carácter, pero es muy bueno porque esta persona, este comediante tiene, está en los 40 o los 50 años y tiene una vida muy dura hasta cuando está conduciendo de un show a otro, está comprando whisky, bebiendo, durmiendo en su coche, se despierta y ha perdido el monedero. Es muy triste, pero es muy, es muy bueno, es muy interesante. Y ahora llega un momento que él ha entrado a un show y está headlining Norm MacDonald. Así que está incorporando personas de verdad con su carácter. Y este, este comediante que lo ha escrito, lo ha self-published. ¿Sabes que cuando estos días, antes no podías self-publish, tenías que tener un, un publisher. Y ahora puedes ir a Amazon, escribes lo que quieres y para una persona que ha hecho y publica su libro. Y él lo ha hecho y ha explotado. Y esto es lo que me encanta, que tú puedes hacer lo que quieras. Sí, claro. Eso es fantástico porque la oportunidad está para todo el mundo. Ahora, por otro lado, está la inversión que luego hay que hacer en publicidad para que, para que esto explote, para que la gente se entere que eso está ahí. Y yo creo que ha pasado por cómico, cómico, cómico. Han oído, han oído y la gente lo ha comprado. Y está usando clubs buenos que existen con comediantes como Norm MacDonald que existen y los está metiendo este, este carácter en esto. Y creo que es, es muy creative, es muy creativo. Claro, está trayendo el personaje ficticio, lo está rodeando de realidad. Sí. Mira, pero me estaba recordando ahora, mientras me estaba contando. Uy, este John Belushi. Sí. A John Belushi, que hasta donde yo recuerdo la historia de John Belushi es fantástica y un comediante fue un tipo tremendo. Uno de esos seres únicos en su estilo. Que él sentía que no era gracioso si no estaba bajo el efecto de la droga. Él se cuestionaba a sí mismo, decía, yo siento que no hago reír a la gente o probablemente él suponía que eso no iba a pasar si no estaba bajo el efecto de la droga. Y fue la droga lo que lo mató al final. Sí. Es que esto lo dicen muchos. Yo conocía, bueno, lo conocí, pero he hablado con uno ayer noche en un club y me ha dicho que en un estado el policía se enteró que tenía drogas en el coche. Pero no, era como marihuana, nada. Pero en ese estado era illegal, no se podía tener. Y ahora dice, estoy a 10 días sin tomar marihuana en el escenario. Y yo, ¿cómo te va? Qué interesante. Y él, quiero volver. Es demasiado difícil. Claro, porque está en la transición. Sí. Está en el detox. En el detox. En el detox. Pero yo creo que va a volver, ¿eh? Porque el marihuana no es como la heroína. Yo no lo quiero hacer. Pero si gente lo quiere hacer, tampoco se va a morir haciendo esto. Bueno, digamos que como todo, o sea, y voy a llevar esta conversación al plano que lo llevan las personas que fuman la marihuana. O sea, ¿quiénes hacen más daño? ¿Quiénes fuman la marihuana o quiénes se emborrachan tomando cerveza, bebiendo alcohol? Yo imagino, a menos en el caso de la marihuana, porque tengo muchísimos amigos que fuman marihuana. Sí. Que en la medida que eso no altere tu forma de comportarte y de interactuar con los demás o cruzar la línea entre el bien y el mal, pues, no hay problema. Porque yo tengo gente muy querida y inmensamente talentosa que fuma la marihuana y no le hace daño a nadie. Sí. Y probablemente habrá otra gente que bajo el efecto de la marihuana, pues, se convierte en algo que no es. Y eso es tremendamente, pues, por alguna razón estará prohibida. En algunos estados y en otros no. Pero, ¿y el libro cómo se llama? El libro, ¡ay! ¿Cómo se llama? Espera. Es que me estás buscando en un momento. Yo sabía que era mentira. ¡Espera! ¡Espera! Yo creo que es una mujer creativa, Carmen Lynch. Llevo rato escuchando, conversando, interesado en esta historia, y al final era todo falso. No existe el libro. El libro se llama Running the Light. Running the Light. ¿Sabes lo que quiere decir Running the Light? Cuando haces comedia y te dan la luz, que bajes, ya, que te quedan dos minutos, baja, baja. Ajá. Si estás Running the Light, estás yendo más, demasiado. ¿Estás pasando el caje en sobretiempo? Baja que estás Running the Light, sí. A ver, para las personas que probablemente no atraparon, lo voy a repetir. A ver, cuando uno está sobre el escenario, cuando uno está haciendo un show de stand-up, especialmente en los circuitos americanos, te ponen o te prenden al frente en una pequeña luz que te da a entender que tienes que cerrar el show, que ya es tu tiempo, y tienes unos dos minutos más y se acabó. Eso es Running the Light, es pasarte de ese tiempo. ¡Pasarte! Es como decir, oye, baja que estás Running the Light, ¿sabes? Y lo que me gusta es que ha puesto en sus ojos dos latas de cerveza, porque este hombre siempre está bebiendo, y, ¿cómo se dice? Cigarettes, cigarros, cigarrillos. Sí, cigarros, sí. Cigarros por aquí, y está torturando a su mismo. Ahora, su apellido será Talent, yo no creo. Sí, no, es verdad. Y es Talent, pero... Es Talent, su apellido real. Sí, pero es Talent con dos L's, así que es disimulado. Es Talent talentoso, pero con dos L's. No, yo me niego a creer que el apellido de este señor es Talent. Eso tiene que ser como la gente que se hace llamar Víctor Comedia, o Pedro Comedia. ¡Oh! ¿O Carmen Lynch? ¡Lynch! Es el nombre más fatal, por favor. ¡Lynch! Qué pretenciosa, por favor. ¡Qué española tan pretenciosa, con aires de realeza británica! ¡Lynch! ¿Cómo se llamaba el director? ¡David Lynch! ¿Cómo se llamaba? ¿David Lynch? ¿O Merrill Lynch? Oye, te voy a hablar más de drogas, ¿vale? Por favor, por favor. ¿Te puedo hablar más de drogas? Por favor, este va a ser un episodio adictivo. Esto es una droga... Esto es más personal. Es sobre mí, ¿vale? Pues yo he leído otro libro que me ha cambiado la vida. Te lo voy a enseñar. Este libro, puedes ver, ya te lo había explicado. Pero yo encontré que después de COVID, me llegué a un sitio muy... Como no podía llegar al coche. No podía empezar mi carrera otra vez. Me llegué a un sitio que estaba tan... Es como la... ¿Cómo se dice? El hamster que está corriendo en la rueda. Sí, estabas estancada. Estancada. Y dije, no puedo empezar. No sé cómo empezar. Y alguien me recomendó esto hace años y por fin lo leí. Este es La Guerra del Arte. Luis, me ha cambiado la vida este libro. Espérame un segundo antes que me expliques de qué va el libro. Te voy a decir que acabas de desperdiciar una oportunidad de anotarte 10.000 puntos conmigo. Has tenido que sacar mi libro y ponerlo aquí y decir, tu libro, Luis, me cambió la vida. Luis, no sé cómo has escrito este libro, pero me has cambiado la vida para siempre. Te debo un perro, por lo menos. Un perrito o un gatito. Cuéntame del libro, The War of Art. Qué interesante. La Guerra del Arte explica que lo más... El problema más grande que tenemos como humanos en el arte es la resistencia. Se dice la resistencia cuando you resist, cuando no haces algo, te procrastinas. Sí, procrastination. Sí, no lo haces. Ajá. Empujas. Resistance. Ah, esto es resistance. No, 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 no. Y esto, después de mucho tiempo, puede causar depresión, ansiedad, porque tu mente quiere hacer algo y tú, sin darte cuenta, siempre estás empujando. No, 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 no. Aplazando. Sí. Ajá. No, 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 no. Pues, este libro lo leí y no me podía creer cuánto me ha cambiado la vida. O sea, ha dicho, porque yo en los últimos cinco años tomaba muy, un dosage muy bajito de una pastilla de ansiedad. Es la misma para depresión, se llama Zoloft. Zoloft, ajá. Sí. Pero era solo 50 miligramos. Porque hace cinco o seis años me sentí muy, ¿qué hago con mi vida? Estaba en Los Ángeles, que yo creo que es el problema, porque mi novio ha dicho, ¿tú empezaste el Zoloft cuando empezábamos a salir? Y yo, no es por ti, cariño. El Zoloft no, no lo empecé por ti. Lo empecé porque vivía en Los Ángeles y ese sitio lo odio. Oye, pero qué mala reputación tiene Los Ángeles últimamente. Cómo me cuesta escuchar cosas. Me van a disculpar los que están viendo esta imagen, pero que yo me conmuevo con mucha facilidad y Carmen logra siempre llevarme a un lugar muy sentimental. Ay, Dios mío. Pobre Carmen. No llores, por favor, estoy bien, no llores. Te estoy imaginando en Los Ángeles, Carmen, en medio de esa dificultad y mira cómo me pongo. Ok, ya. Ajá. Y el que está escuchando, tomando cuenta que estamos hablando sobre el tema de la droga desde que empezamos, casualmente, porque esto no está preparado, desde que empezamos la grabación dirá, ay, cállate, pasándose unas cosas por la nariz. No, lo que pasa es que tengo la nariz floja de hace como una semana. Ajá. Entonces, Carmen, te fuiste a Los Ángeles y estabas deprimida ya. Deprimida. Y le dije a mi novio, esto era, mira, empezamos a salir hace siete años, pues después de un año y yo dije, te quiero, pero no puedo vivir contigo en Los Ángeles, lo odio. Y yo creo que era porque no había mucha comedia, tenías que conducir a todos los sitios y hacer one show. Aquí en Nueva York puedo hacer cuatro en una noche si quiero. Ajá. No había mucho, mucho. Y claro, empecé a tomar un pelito de Zoloft porque me encontré muy, muy, muy stuck. Muy stuck, ¿no? Y claro, entonces empecé a leer esto. Justo diría dos meses antes de que grabé mi especial en inglés y en español. Y dije, ah, ya veo mi resistencia. Mi resistencia son cosas que tengo miedo que hacer. Pues voy a hacer un proyecto, voy a hacer un experimento. Voy a hacer dos especiales en inglés y en español. Y los hice y enseguida, no enseguida, pero bastante pronto, la ansiedad y esta depresión de qué hago con mi vida se fue. Porque estaba tan, ahora tan apasionada y motivada a hacer un special, que no había tiempo, no había tiempo de resistir cosas. No había, había una fecha, tengo que hacer esto este día. No había tiempo de preocuparme de cosas. Vale, voy a hacer esto, pues lo voy a hacer. Ya tengo el comedy seller, lo voy a hacer. Ya tengo el filmador, ya lo, ya lo, ya lo, hice todo esto y claro, ahora lo he grabado y he decidido bajar, sacarme de esta droga. Porque digo, si esta resistencia, y él lo dice, casi toda la gente que está en medicina de ansiedad y depresión, y yo sé que hay mucha gente que tiene depresión, esto lo entiendo, pero dice que mucha gente que tiene ansiedad y depresión es porque resisten cosas en su vida. Y yo, pues lo voy a probar, he bajado ya tres semanas sin tomarlo. Y me siento muy viva. Pero por favor, Carmen, aleluya. Me siento muy, es como una cortina, se han sacado la cortina. Así. Y me siento, ¿sabes qué es brain fog? Brain fog es como humo en tu cerebro, es como... Sí, neblina, una neblina en tu cerebro. Hay como una neblina, una neblina desaparecido. Se despejó. Sí. Ahora, en tu caso, tras leer el libro, ¿cuál es la clave que te comunicó el libro? O sea, ¿cuál fue el call to action? Es cada página. Porque ¿sabes lo que hace? Él lo hace muy bien. Tiene una página que pone, eres así, eres resistente. Si dices resistente, ¿resistes? Sí. O, y dice, alguien que resiste hace esto. Alguien que no resiste. Alguien que resiste, pero en el sentido de resistirse a hacer algo, a dar un paso. O sea, la resistencia como de reniegas, de renegar. Es cada página, es cada página. Y tú dices, como cada página de la izquierda, jugamos que es la persona que resiste. Cada página de la derecha es la persona que si no resiste, harías esto. Y yo lo leo y digo, ¿otra vez la izquierda? ¿Otra vez la izquierda? ¿Pero qué mierda? ¿Otra vez la izquierda? Cada página de resistir, yo. Era yo, ¿eh? Era como, ah, dices... Mira, disculpa, disculpa, este pedacito lo voy a editar y lo voy a usar el año que viene, que es año electoral. ¿Para la, para, para... ¿Otra vez la izquierda? ¿Otra vez la izquierda? Pero me ha costado tu chiste tan bueno, me ha costado. Entender, pero es buenísimo. ¿Qué está sucediendo? Yo pensé que había un trabajo que veníamos haciendo, había una comunicación, había un entendimiento. Me faltan más drogas, las voy a tomar otra vez. Pasa algo, necesito más drogas. Y estamos de vuelta. Oye, Carmen, por cierto, el nombre del autor del segundo libro que nos estabas comentando. Steven Pressfield. Steven Pressfield. Pressfield. Es un autor muy conocido, tiene muchos libros. Y otra cosa que te voy a decir rápido antes de que cambiemos de tópico, es que él ha dicho que cuando no quieres hacer algo, eso es lo que tu mente quiere más. Lo más que lo resist, lo más lo tienes que hacer. Lo más que lo deseas. Lo más que lo deseas. Y una cosa que me ha ayudado mucho es que si haces algo a la misma hora cada día, te ayuda la mente como a trick it, como a hacerle un truco y tu mente lo quiere. Y esto también lo he probado. Cada mañana me despierto y hago unos chistes. Aunque no me sacan chistes, escribo 20 minutos chistes. Y ahora tengo ganas de hacerlo cada mañana. Ah, guau. O sea, fuiste engañando tu mente hasta que tu mente lo toma como una rutina natural. Sí, rutina. O sea, aparte de tu proceso diario. Aunque sea 15 minutos, no importa. Eso que me acabas de decir ahora, eso que me acabas de comentar de que mientras más lo rechazas, tu mente más lo desea. O sea, puedo yo dar fe de que eso es correcto. Porque, como sabes, estoy a dieta desde hace ya un mes. Me sorprende inmensamente, antes de hacer el comentario, que no me hayas dicho nada porque todo el mundo lo nota. O sea, fíjate tú que, mira tú las líneas de mi rostro. Sí, las líneas lo veo, ¿eh? Yo soy conocido mundialmente, en el mundo entero soy reconocido por tener rostro de Lego, de pieza de Lego, cuadrada, absolutamente cuadrada mi cara. Y están volviendo, o sea, mi cara está volviendo a ser cuadrada de nuevo. Por el tema de la papada, de la papada que tenía, con los 117 kilos que ya son a esta hora 110, había desarrollado una forma ovoide. O sea, mi rostro había tomado una forma ovoide. Pero ya estoy retomando en la cara de Lego. Y te voy a preguntar una cosa y quiero la verdad. ¿Cuántas horas más estás gastando en el espejo ahora que estás tan Lego? Qué gran pregunta. Comediante, no, perdón, psicóloga hecha comediante. Psicóloga convertida en comediante. Sí. Esto, la mitad del día. Tú haces así, mira, tú andas, esto es un espejo, ¿ready? Watch. Oh. Wow. Tú haces esto. Estoy por sospechar que han puesto cámaras de video en mi cuarto. Porque es exactamente así como lo estoy haciendo. Tú sabes que hablan de Luis Miguel, el cantante de Luis Miguel. Dicen que, bueno, dicen personas que trabajaron con él en la serie que se hizo para Netflix. Y es un chisme de toda la vida, universal, que Luis Miguel, cuando grababa un videoclip, tenía a cada lado del escenario donde estaban haciendo el set un espejo para ver que estuviera perfecto, impecable en cada escena. Más allá, o sea, fíjate tú la desconfianza en tu manager o la persona que te está cuidando la imagen que él necesitaba percatarse sin tener que caminar hasta el camerino que estaba, pero impecable. Algo así esto. Fíjate, cada vez que yo volteo para allá, me estoy chequeando en un espejo que puse ahí. Cada vez que volteo para allá, al descuido, fíjate, al descuido, me estoy chequeando en una fotografía que tengo, un espejo que tengo ahí. Es así, pero cuando hablabas tú de esto de que lo que tu mente, lo que tú rechazas, lo que tú no, tu mente lo aprecia. Yo ahora que estoy en dieta, te puedo decir que ese es exactamente mi caso con Häagen-Dazs, con el helado de Häagen-Dazs. Dime. Por más que yo busco rechazarlo, mi mente lo quiere. Pero, ¿tu dieta te deja tener una, solo una cosita dulce o no? Mira, mi dieta, primero va trabajando poco a poco esa transformación mental que uno debe tener para que cuando no estés a dieta, sepas alimentarte mejor y, bueno, tengas un peso ideal, ¿no? Y te sientas bien, porque todo esto, aparte del físico, necesariamente tiene que ir tomado de la mano con el tema salud, ¿no? Y debes sentirte bien. Pero aquí entre tú y yo tengo que, sin querer, criticar a las personas que me están bajando el peso y que me lo están haciendo de una forma tan elegante y tan acertada. Hay algo muy, ¿cómo decirlo? Es una tortura, es como, es muy cruel. Hay algo muy cruel que contempla su dieta, que es que te permiten, imagínate tú, te permiten comer un máximo de seis uvas. ¡Por favor! Seis uvas. Entonces te dicen, mira, tú te puedes comer, o sea, si de repente tú sabes, sientes así como un poquito de ansiedad, que quieres comerte alguna meriendita. Bueno, te puedes comer seis uvas. Y yo digo, caramba. Pero tú tienes que buscar las uvas más grandes que has encontrado en tu vida. Claro, tiene que ser las uvas estas, cruzadas con melón. O sea, el tamaño de un melón, de una sandía. Oye, pero ¿de quién es esta dieta? ¿Quién la ha inventado? No, no, es una gente fantástica que se llama Dr. G. Entonces ellos, ellos, claro, ellos, aparentemente una de las frutas que tiene más azúcar es la uva. Entonces, lo ideal es sustituir la uva por otras cosas que no tienen tanta azúcar, especialmente a partir de cierto proceso de la dieta. O sea, ya yo me he quitado, Carmen, en un mes siete kilos, que llevados a libros son como 5.222 libras. Oye, ¿cuánto te queda? No, yo quiero bajar. A ver, en este momento estoy en 110. Yo quisiera llegar por lo menos a 100. Así que te faltan 20 libras. Yo quiero que cuando comerse con la gente, la gente me mire fijamente, como concentrada en el movimiento de esto que tengo aquí flojo, aquí debajo de la... Y así. Yo no me voy a operar nada. No me voy a operar nada. O sea, yo quiero que la gente, así como los gallos, esta papadita que le queda al gallo, que voltea el ganso así, entonces le guíen de aquí. Estoy ríéndome, estoy ríéndome, pero tengo que toser. Oye, ¿tú vas a estar así? Sí, sí. La gente pasa de hacer así cuando me veían. Hacer así como que... Primero la sorpresa porque estaba gordísimo y ahora la cosa así, ¿cómo se llama? La conmoción porque estoy muy delgado. Yo nunca te vi como gordísimo, yo te vi como muy feliz y cómodo. Pues es una manera terrible de verlo porque ahora me provoca volver a ese estado, estar felicísimo y cómodo, feliz y cómodo. Cómodo, muy cómodo. Pero ahora te veo más feliz. No, estoy muy feliz porque estoy recuperando. Oye, siento que me veo mejor, me siento mejor. O sea, me estoy reencontrando, me estoy desempolvando a mí mismo porque hasta la voz te cambia cuando adelgazas. La voz, el tono de voz te cambia. Mira, Carmen, entrando de lleno y ahora sí vamos a comenzar con el podcast. Dime. La gente debe estar escribiendo, dejando comentarios en donde puedan dejarlo. Los que nos están escuchando en plataformas, pues creo que Apple Podcast es el único que lo permite. Y si no, en YouTube estarán poniendo. Oye, sí, porque llevamos 35 minutos y todavía no me río. Te quería preguntar, ¿has visto la fotografía que han publicado de Donald Trump al ser arrestado en Georgia? Por supuesto salió y pagó una fianza, etcétera. Pero el proceso es muy estéril. ¿Cómo? Esa foto. Sí, la fotografía que le ha dado la vuelta al mundo. Primero por la trascendencia que tiene esto. Es el primer expresidente de los Estados Unidos que ha llevado un juicio y que es arrestado de esta forma. Y yo estoy viendo precisamente, habrá partidarios de Trump que nos están escuchando, bien por ellos. Habrá gente que no está de acuerdo con Trump, bien por ellos. Yo voy a la fotografía, a la expresión. Imagina por un momento, Carmen, que tú eres Donald Trump y sabes que esta fotografía le va a dar la vuelta al mundo. Sí. Y dices, ¿qué expresión voy a poner yo en esta fotografía? ¿Qué quiero comunicar yo con mi rostro en esta fotografía? Esta fotografía va a ser utilizada para sobre 200 millones de podcast, como lo estamos haciendo nosotros ahora. La va a contar todo el mundo en todas las formas posibles. La van a usar, va a ser el meme del año. ¿Qué rostro voy a poner? Y Donald Trump escoge esa, esa expresión. ¿Tú crees que él ha tenido un equipo de personas que le ha ayudado a escoger la cara o tú crees que él lo ha escogido así? Yo estoy convencido de que el rostro que él puso fue producto de una reunión, de no menos, de 57 abogados. Oye, pero ¿sabes lo que parece? Te he hecho una foto especial para ti. Espérate. ¿Preparado? Espera. ¿Listo? Y ya. ¡Wow! Zoolander, ¿te acuerdas Zoolander? ¡Pobre suda! Es exacto, ¿eh? Sí, 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 sí. Él le tenía un nombre a esa pose. En la película. ¡Ay, sí! No me acuerdo lo que era. Era su única, su única pose. Que todas eran iguales. Sí, 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 sí. Pero el rostro de Trump en la fotografía, a mí me da miedo. Es, a mí lo que me comunica es... Venganza. Mi venganza será atroz. Sí. Imagínate ahora, alguien que se puede ir a la cárcel o que tiene este mugshot, aún está ganando tanto para ser presidente. Está en el lead. El próximo creo que está aquí bajo. Sí, sí. Esto nunca nos ha pasado en la vida. Mira, yo recuerdo hace mucho tiempo haber leído un artículo en la revista Rolling Stone que decía, hablaba de la fascinación que siente a la gente por los chicos malos. Decía, destacaba, decía, ustedes han notado la atracción o lo atractivo de un personaje como Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. O sea, un hombre despelucado, flaco, que siempre parece que estuviera como medio borracho, que no se le entiende cuando habla. Todo el mundo, una adoración con Keith Richards. Y por el otro lado lo comparaba, en sus buenos tiempos, porque luego se transformó en otro chico malo, con Tiger Woods, que era este jugador de golf abotonadito hasta acá, que todo el mundo lo amaba, que era impecable y que era campeón. Tocaba la pelota y era un campeón. Decía, a nadie le despierta nada Tiger Woods versus la mala conducta de Keith Richards. Bueno, ahí está. Pero tú imagínate esto, y esto lo hemos hablado con comediantes, que hay comediantes que parecen tan buenos, tan limpios, como Bill Cosby, y en la vida real, ¡horrible! Y luego ves a gente que es horrible en el escenario, que son la gente más maravillosa. Sí, sí, es correcto, es correcto, es verdad. Las apariencias engañan, dicen por ahí. Mira, con su permiso, esto no es gripe, esto es, no sé qué es. Es la cocaína, te he dicho que pares ya, por favor. ¡Ahora ya! En vez de comer comida, estás haciendo cocaína. Eso no me ayuda a pasar el puesto de inmigración, Carmen, lo que estás diciendo, porque la próxima vez que paseo por inmigración, ¡ajá! Yo creo que tú... En el podcast con Carmen Lynch, pase para el cuartico, y no es cierto. Tú estás en una dieta especial, que solo puedes tener seis uvas y mucha cocaína. Esto está muy mal. Bueno, di lo que quieras, que igual yo lo voy a editar. Soy yo quien edita esto. Mira, Carmen. Pero, entonces, volviendo a la fotografía, el rostro, el rostro de Trump en la fotografía es, o sea, hay como una, es como un huracán en proceso. Es la tormenta perfecta que se está gestando ahí. Sí, sí, sí. Y la otra cosa que están hablando, además de la foto, es cuánto pondrán de su peso. ¿Lo has oído? Y hay gente que está diciendo, está haciendo unos bets. ¿Cuánto pesará Donald Trump? Y el peso que le pusieron en el police station en Georgia, dicen que es muy bajo, que no puede ser verdad. Ah, no puede ser. Ah, no me fijé de eso. No. Y cuando te hacen el registro, te ponen tu peso, tu altura. Sí. O sea, la descripción física del sujeto. Sí. Y John está mirando, le pusieron menos, porque John y su hermano, que son grandes, están diciendo, esto no puede ser, porque pone que pesan menos que nosotros. Bueno, ya conocen la dieta. Luego les paso yo por WhatsApp. Las seis uvas. Lo que estoy haciendo, la dieta de las seis uvas. Ahora, pensando en otras fotografías famosas de personas a las que han arrestado, a mí siempre, siempre me salta a la mente. El primero que me salta a la mente es Nick Nolte. Ah, sí. El actor Nick Nolte. Esa es una de las fotografías más demenciales que he visto yo. Es que ni siquiera el loco este que mató a, ¿cómo se llama? Que acaba de fallecer, el caso de Tate. Ah. Que tenía las vásticas aquí, tatuada de enfrente. No me acuerdo, es que mi mente no funciona. Ay, Dios mío. Pero bueno, por favor. Qué mal me han pegado a mí estos 42 años que tengo ya. 42. Oye, lo que me da mucha pena del mugshot de Donald Trump. Manson, Manson, Manson. Exacto. Ni siquiera la foto del resto de Charles Manson es tan loca como la de Nick Nolte. La de Nick Nolte. Pero lo que faltan en estos mugshots del presente es que ya no hacen esa cosa que es así. Ajá. Sabes que tenían como en Barbie, ¿te acuerdas en Barbie, viste Barbie cuando ponía Barbie y a Ken como es solo un poquito, trozo y Barbie es así? Ponían and Ken, no Ken. Espera un momento, Carmen, ya va, ya va, espérate que me acabas, qué cosa tan hermosa la que acaba de suceder. ¿Tú estás compartiendo conmigo una escena de la película Barbie entendiendo que crees que yo vi la película? Sí. No. Ah, ¿por qué no tienes hija? Agarrate los cachetes, ven. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es porque no tienes hija si no la has visto. Yo no he visto, ¿cómo voy a ver? Yo Barbie con mis dos hijos varones de nueve y seis años, por favor. Seguiremos a ver la película de Ken cuando salga la película de Ken. ¡No queremos Barbie! No vi Barbie todavía. Y Meg 2, ¿has visto Meg 2? Ah, mi hijo, el Megalodon, el tiburón este. Yo lo quiero ver. Yo también la quiero ver. Ese tipo de películas me parecen interesantes. Pero ahora que estamos cayendo en el tema de las películas, sin querer, queriendo, te voy a recomendar una serie española, la que estoy viendo, que se llama El Silencio. ¡Uh, me encanta! Es de mi hijo. El Silencio es un thriller de un muchacho que lanza, aparentemente, no lo sabemos, te lo diré cuando veas el último episodio. Vale, vale, vale. A su mamá y a su papá por un balcón. ¡No! ¡Me encanta! Y así comienza el primer episodio. Vale. ¡Oh! Ya estoy, ya. Tienes que ver más en español. Para que practique esto español. Esto... Uy, el otro día aprovecho esto también. Si esto... ¿Cuál es la traducción perfecta de procrastination? Procrastinadora, procrastinación. Procrastinación. Es cuando como que uno salta de un tema para el otro, ¿no? Como falta de concentración. Es una cosa así, ¿no? No, procrastinación es más que evitas hacer cosas. No quieres hacer cosas. Evitas hacer cosas. Entonces no sé de lo que estoy hablando. El otro día subo un clip de este podcast nuestro y aparece un comentario donde dicen... Ay, pero bueno, está refiriéndose a ti, ¿no? Ay, bueno, pero esta mujer se le olvidó su idioma. Se le olvidó su idioma. Ah, qué ridícula. Ahora como vive en los Estados Unidos, entonces ahora habla todo raro. ¡Ah, qué risa! Salí, Carmen, salí como un tigre de bengala a defenderte. Gracias. Sí, pero qué clase de idiota eres tú a la mar o no, hombre. Qué clase de idiota, Carmen. Al contrario, es una persona nacida en los Estados Unidos, criada en los Estados Unidos, con madre española, que aprendió a hablar el español en un momento de su vida, pero su lengua principal es el inglés. O sea, más bien un gran esfuerzo y demasiado bien que lo hablas, ¿verdad, Carmen? Gracias. Se piensa que soy Hilaria Baldwin, que estoy cambiando cosas en mi vida. O sea, o no, ella lo hizo al revés, ¿no? Cuando ella se pensaba que era española y no era. No importa. Ya yo pasé, ya yo pasé la prueba de defenderte aguerridamente ante cualquier intento de ataque. ¿Algún día te tocará a ti defenderme a mí? Yo no creo, ¿eh? La gente te quiere mucho. Pero lo haré. Mira, empezar ahora, cuando digan, ¿cómo puedes trabajar con alguien que hace tanta cocaína? Porque es buena persona. Por favor. ¡Guau! Me estás haciendo sentir como, ¿cómo se llama el personaje de este alpachino en la película? Que tiene las montañas de coca en el escritorio. ¡Ah, bro! ¡Ay! ¿Pero qué nos pasa que no nos acordamos de nada? Este es un episodio sin memoria. ¡Uh! ¿Qué es? Scarface. Scarface. Yo no sé qué están entregando de premio, pero sea como sea, me lo estoy ganando yo. Porque es verdad, hay lagunas. Pero el que responde al que le aparece primero, que le aterriza el avión primero es a mí. Oye, entonces el tema de la fotografía de Trump es una locura. Es una locura. Pero nunca era a la cárcel. Y reapareció en Twitter. Reapareció en Twitter. Después de que se había ido de Twitter. ¿Quieres decir ex? Ex. Ah, entiendo, entiendo que no hayas comprendido lo que estaba hablando. No, es ex. Es ex. Reapareció. Tú sabes que él dijo, no más, me voy de esta basura que no permite la libre expresión y tal. Bueno, en realidad lo expulsaron. Y después dijo que no iba a volver más. Y hoy reapareció, o ayer reapareció, publicando su fotografía de arresto. Él tiene muchos planes. Y mi novio ha dicho que de verdad se piensa esta vez. Porque ¿te acuerdas la primera vez que ganó Trump? Todos decían, antes de que ganó, decían, si él gana, yo me voy a otro país. Y nadie se fue. Y yo, eres un mentiroso, no sé qué. Pero dice mi novio ahora que él se piensa que de verdad sí gana, que gente de verdad esta vez se irá. Porque ahora, después del 6 de enero, él sabe como traer a sus grupos de gente para venganzas y hacer cosas. Y el mundo va a cambiar mucho. ¿Tú qué piensas? Yo creo que, yo creo que, bueno, mira, si Trump llega a ganar la candidatura como, no veo otra manera que sea, ¿no? Por el Partido Republicano. Sí, sí. Y va a las elecciones frente a Joe Biden. Yo vi a Biden hace dos días intentar dar un discurso y leer una nota que tenía en sus manos. Y dije, no puede. Dios, dejen a ese señor vivir el tiempo que le quiere hacer, ser abuelo, disfrutar de la vida en otras formas y permítanle al país disfrutar también de un debate político profundo, rápido, audaz, eligiendo a otro candidato por el Partido Demócrata. Fíjate que no estoy ni, ni por un lado, ni por el otro. O sea, lo único que yo espero es que una persona que esté en el perfecto uso de sus capacidades vaya a la contienda electoral. Y creo que Biden obviamente no lo está. Hay un fenómeno que yo veo más marcado que en otras partes del mundo, aquí en los Estados Unidos. Y es el desgaste físico que sufren las personas que se hacen presidentes de este país. Es increíble cómo los consume en un periodo. Hasta Obama. Hasta Obama que estaba súper joven. Canas, canas, instantáneamente. Claro, ¿qué pasa? Joe Biden ya llegó mayor a esta presidencia. Entonces, el deterioro a los cuatro años o cinco años, en lo visual probablemente, ya estamos viendo también al mismo señor mayor. Pero en la forma ya que se comporta, tú dices, este señor no, 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 no puede estar ahí. Entonces, no. Tiene 110 años ahora, Biden. Ah, ah, está tan mayor después de ser presidente que dicen que tiene 110 años. Qué locura. No, no, es imposible. Pero sí, es imposible. Vale. Mira, Carmen, ya para despedir, te iba a consultar lo siguiente. Tú te vas ahora para Alaska. ¿Vas para Alaska? ¿Vas para Perú? Me voy para Alaska. Y estamos, me voy a Anchorage. 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 Y estamos, mi compañera de universidad que vive en Colorado, va a venir por tres días porque me voy para una semana. Y estamos buscando el tour de, ¿cómo se dice? Aurora Borealis. Oh, la Aurora Borealis. Sí. Sí. Así que estamos buscando eso ahora y también queremos ver osos, pero en persona no, en un autobús con cristal. Pero te vas a presentar también. Sí. Vas a hacer shows también. Sí, también shows, tres shows. Sabes que, estando yo en Venezuela, yo tenía allá un programa de radio. Y un día dije, se acercaba la Navidad, creo. Estábamos probablemente en noviembre. Sí. Y yo dije, me metí en toda la onda del Polo Norte. Dije, bueno, ¿Santa dónde está? En el Polo Norte. Y entonces decidí hacer llamadas telefónicas al Polo Norte para averiguar cosas de Santa. Sí. Y en una de, en esa serie de cosas que hice con el Polo Norte, un día dije, bueno, pero en el Polo Norte deben tener una estación de radio. Sí. Y encontré una estación de radio del Polo Norte, que si mal no recuerdo era, estaba en Anchorage. Sí. Y la sintonicé al aire en mi programa de radio allá. Entonces, la gente que me estaba escuchando a mí, a su vez estaba escuchando la radio del Polo Norte. Y estaban dos, dos chicas haciendo este programa, en inglés, por supuesto, ¿no? Y de pronto dan el número telefónico del programa de radio y yo digo, las voy a llamar. Las voy a llamar. Y las llamé al aire desde mi programa de radio y estando ellas al aire, me sacan mi llamada telefónica. Y yo les digo, ustedes están en este momento siendo escuchados en toda Venezuela. Y la cosa fue un evento. Sí. Fue, fue una locura, una locura. Bueno, entonces tengo una pequeña estatua allá en Anchorage. Sí. Vale. Pequeña del tamaño del Ken, el de la Barbie, pero el de verdad, del chiquito. Y yo intentaré hacer una foto interesante con un oso para mandarla a ti, para enseñarla en el podcast. Estará interesante. Ok. La esperamos, la esperamos. Y luego te vas a Lima. Me voy a Perú unos 10 días, unos poquitos días en Lima. Y el resto del tiempo estaré en un, ¿cómo se dice? Un retreat. Retreat. Sí. Un retiro. Un retiro espiritual. ¿Cómo voy a volver, Luis? Voy a volver diferente. Mi novio se preocupa. Carmen, ¿cómo vas a volver? Estoy un poco preocupada. Y yo, en una toga, siempre... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja!